Hoy viernes para calentar empezaremos con dos rondas de un minuto de sit-ups, seguiremos con un minuto de plancha lateral izquierda, otro minuto de plancha lateral derecha y un minuto de plancha. Descansaremos un minuto y haremos la segunda ronda. Continuaremos el entreno con un circuito de tres rondas de un minuto de trabajo y 20 segundos de descanso. Empezaremos con skipping alto, el segundo ejercicio climbers, tercer ejercicio steps o cambios de guardia, cuarto ejercicio jumping jacks, quinto ejercicio saltos con doble palmada y para acabar desplazamientos laterales hacia la derecha y hacia la izquierda. El WOD de hoy se divide en dos partes, un apartado de fuerza y un WOD cortito for time. Todo el mundo tiene que hacer dos rondas de un minuto de one leg back lunge, el siguiente minuto lo mismo pero con la otra pierna y el tercer minuto squat. Descansaremos un minuto y volveremos a hacer la siguiente ronda. En estas dos rondas, tanto los LUNCH como los SQUATS los haremos en 10 segundos, es decir, cada movimiento nos ocupará 10 segundos, 5 segundos de bajada y 5 de subida. Una vez finalizadas las dos rondas, haremos el WOD for time 100 squats y el resultado será el tiempo que tratemos de hacer los 100 squats.